¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está muy plano Cuando miro María No, cuando miro María Tu rostro materno Siento que me ama Siento que me escuchas Con tus brazos me refugiaré Aquí en toda su voluptuosidad O Atlanta Otra de esto Ya va bien Cerquita Está cerquita, va Canto a la Virgen de la Garmelaria Canto a su pureza, canto a su vida Canto a la Virgen de la Garmelaria Canto a su pureza, canto a su vida Cuando miro a María, muestro a perro Cuando miro a María ¿Sí se puede cantar? ¿Cuándo? Solo en broma las tropas Solo en broma las tropas Solo en broma las tropas Cuando miro a María Cuando miro a María Tu rostro materno Siento que me amas Siento que me escuchas Por eso en tus besos me refugiaré No, no es mi beso Vamos grabando en este Canto a la Virgen de la Garmelaria Canto a su pureza, canto a su vida Canto a la Virgen de la Garmelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Es el humildad Canto a su humildad Canto a la Virgen de la Garmelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Canto a la Virgen de la Garmelaria 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 Siento que me ama, siento que me escuchas, por eso en tus brazos me recupiaré. Cuando miro María, tu rostro materno, siento que me ama, siento que me escuchas, por eso en tus brazos me recupiaré. Canto a la Virgen de la Candelaria, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo, que no estés en paz, porque en tus ojos, amistad salvador y la gloria de Israel. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo, que no estés en paz, porque en tus ojos, amistad salvador y la gloria de Israel. Canto a la Virgen de la Candelaria, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa. Cuando miro María, tu rostro materno, siento que me ama, siento que me escuchas, por eso en tus brazos me recupiaré. Cuando miro María, tu rostro materno, siento que me ama, siento que me escuchas, por eso en tus brazos me recupiaré. Canto a la Virgen de la Candelaria, cuando su ingresa, cuando su ingresa, cuando su ingresa. Se emocionaron desde su ingresa. Canto a la Virgen de la Candelaria, cuando su ingresa, 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 cuando su ingresa voy a estar en el canal vamos a cantar vamos a cantar otra vez otra vez todos tengan cuidado que están corren todo va bien al final toda la gente 7 7 8 9 9 10 Canto a la Virgen de la Candelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Canto a la Virgen de la Candelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Cuando miro María a tu rostro materno Si es el que me ama, si es el que me ama Si es el que me ama, si es el que me ama Ustedes van a hacer aquí la segunda Cuando miro María a tu rostro materno No, no, no Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré No Me refugiaré ¿Cómo quieren? De abajo No Grabando Hombres Sacando a su humildad Cuando miro María a tu rostro materno Cuando miro María Grabando Hombres Canto a su humildad Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré Cuando miro María a tu rostro materno Espera ¿Era la de abajo? ¿Era la de abajo? Sí Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré Me refugiaré Me refugiaré Alguien se La historia me gustó Y nosotros metemos la otra vez con ellas Pero si no necesitas Muy bien Y hacemos ya las tres Antes hicimos dos, dos Ahora sí hacemos tres En ese tres Me gustó Empatamos mujeres, ¿no? Sí Sí Bien Grabando Tu brazo me refugiaré Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré Me refugiaré Sí Ahí va buenísimo Me refugiaré Sí, vamos Me refugiaré El mismo Tu brazo me refugiaré Cuando miro María a tu rostro materno Siento que me amas, siento que me escuchas Por eso en tus brazos me refugiaré Canto a la Virgen de la Candelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Canto a la Virgen de la Candelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Canto a la Virgen de la Candelaria Canto a su pureza, canto a su humildad Canto a la Virgen de la Candelaria Canta su pobreza, canta su vida